Es muy emocionante ver ahora todo lo que está pasando en este gran proyecto de vida llamado Inmunoteca. ¿Quién viene por primera vez? ¡Qué bien! ¡Felicidades! Para ustedes es esta gran reunión, es para todos, pero especialmente para aquellos que vienen por primera vez con una esperanza de vida. Créanme que la persona que los invitó, ustedes la conocen y saben, le tienen confianza y vinieron. Eso fue lo que a mí me pasó, porque a mí me invitó la señora García Pelayo, Rosofelia, y me dijo, Ricardo en aquel entonces, como ella le llama Ricardo, está haciendo un gran proyecto que tiene años esperándolo aquí en México. Créanme que nunca me imaginé, yo pasaba por una situación muy difícil, que luego les platico porque el tiempo es breve. Lo único que les voy a decir, que ustedes vienen a abrir una puerta de luz a sus vidas. Eso es, a eso vienen. Yo les pido, por favor, que pongan mucha atención a lo que va a decirles el doctor García Pelayo, que por favor apaguen su celular y lo pongan en vibrador y que si tienen alguna llamada que les surja, pueden salir. Créanme que hoy van a abrir ustedes una puerta muy grande de luz, como la abrió la señora Fidelia Ruiz, que cuando volteo, la veo tan lejos, porque aquí, ya les he dicho muchas veces, que aquí hacemos lo siguiente, maduramos con los daños, no con los años. Y yo aquí en Inmunotech he tenido las puertas abiertas y aquí maduré en Inmunotech, los años, los daños y todo lo que les sigue. Bueno, pues, quiero que le den un fuerte aplauso, ustedes, primero ustedes por estar aquí, porque ustedes vienen a un lugar que yo siempre he dicho que es tierra santa cuando viene uno a aprender, algo que Dios nos tiene para nosotros. Y esto es un regalo de vida. Y con ustedes, nuestro máximo líder, que está tan alto, tan alto, tan alto, pero que tiene más plomo en los pies que nadie en este mundo. Y va a estar con ustedes, más humilde, más bello que nunca. Mis respetos para el doctor Ricardo García Pelayo. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. No te me vayas, Fide. Adiós la gloria. Adiós la gloria y ese aplauso para Dios. Bueno, antes de que se vaya, Fide, a sentar, antes de empezar la grabación, solamente hablar un poco más de Fidelia. De verdad, conocer su historia. Aquí en Inmunotech se vale preguntarle a las mujeres qué edad tienen. ¿Qué edad tienes, Fide? 72 años. 72 años. Y si escucharon la llamada de conferencia de ayer lunes, y si no la han escuchado, escúchenla, por favor, para que escuchen la señora Teresita, de 62 años. Ella no maneja. Y toda la historia que ustedes escucharon ayer, tan fuerte, está a punto de hacerse diamante ejecutivo. Ella tiene un diamante abajo de su organización. Está ganando más de 7 mil dólares mensuales. Y le cambió la vida. Vendía pan, ella y su esposo, en Salt Lake City, en Utah. Y la historia de Fidelia es una historia también maravillosa, porque es un ejemplo para todos que sí se puede. Sí se puede cambiar la vida. Ella decidió hace ocho años y cambió su vida. Y bueno, ahora ella es diamante ejecutivo. Está muy cerca del rango más alto, que es platino. Antes de ese rango, está el rango de diamante. ¿Sí? Nunca decimos cuánto gana un diamante ejecutivo o platino. Bueno, por seguridad principalmente. Porque a veces también la gente no lo cree. Pero como diamante, como diamante, tu cheque más grande como diamante, ¿de cuánto fue? No digas el de ejecutivo, si no te van a pedir prestado ahorita. ¿Sí? De diamante, ¿de cuánto fue, Fidel? 160. 160. 160 mil pesos en un mes. ¿Sí? Felicidades, Fidelia. Felicidades. Y lo más importante, esa parte tan impactante, tu perseverancia, verte en tantos eventos, cómo pese a retos y adversidades, tú de repente tomas un avión y ya estás en Durango, ya estás en la Sierra de Durango, ya estás en Denver, Colorado, hace poco estuviste por allá, y no paras. Créanme que esto es pasión. Y se puede, y como ejemplo tenemos muchos ejemplos, de personas de más de 60 años en Inmunotech, haciendo una historia maravillosa. Es que un fuerte aplauso para Fidel nuevamente. Felicidades, Fidelia. Bienvenidos todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. Bueno, nuestra reunión central para la gente nueva inicia a las 7 de la tarde. Este horario es un horario de capacitación. Tengo poco tiempo, pero sí les voy a pedir recalcar lo que dijo ahorita Fidelia. Apóyenme con su celular, en no hablar aquí en el salón, ponerlo en vibrador de preferencia, y si timbra, decirle permítame, y si urge, se sale afuera a contestar, y dice no, no contesten de preferencia. No distraernos. Si alguien ves que a tu alrededor está platicando, y te está distrayendo, de una forma muy sutil, diplomática, le dices, qué bueno que llegaste a Inmunotech, qué bueno que viniste, así dile, qué bueno que viniste, y te va a entender como diciendo, cállate por favor. ¿Sí? Pero vamos a procurar, guardar el máximo silencio, quiero darles un entrenamiento, de lo que está pasando con esos productos, y sobre todo, se va a grabar, para que ustedes lo puedan ver después. Así es que esta parte, este entrenamiento, es la parte de salud. Probablemente el próximo martes, voy a dar uno diferente totalmente, que es de capacitación, entrenamiento a quienes ya son distribuidores, y dicen estoy atorado, estoy como en la ley del tope, como que no avanzo, y quieren desatorarse, mañana, el próximo martes, voy a dar un entrenamiento muy, muy fuerte, para sacudirlos a todos, porque necesitamos irnos al siguiente nivel. ¿Quién quiere irse al siguiente nivel? Felicidades, felicidades. Así es que vamos a iniciar, porque tengo poco tiempo, y les pido mucho silencio, porque si me distraigo muy fácil, apóyenme con eso, para tener la mejor, el mejor audio. Entonces, bienvenidos todos a esta capacitación, principalmente, el enfoque que voy a dar, es un resumen de cinco minutos, para los que vienen por primera vez, ya mencionó Fidelia, quien les dio la bienvenida, yo quiero verlos de frente, quienes nos acompañan por primera vez, a una reunión de Inmunotech, son nuestros invitados de honor, un aplauso para ustedes nuevamente, felicidades, felicidades. Bueno, un poco de mi historia, vengo de una familia muy numerosa, mi padre, su primer matrimonio, tiene diez hijos, con su primera esposa, y en el décimo parto, muere su primera esposa, y queda viva mi hermana, María del Refugio, mi padre queda viudo, un año después, de que quedó viudo, conoce a mi madre, mi madre, se casa, le ayuda a criar, esos hijos que no eran de ella, recoge de un año, a mi media hermana, y le ayuda a criarla, pero aparte con mi madre, tiene dieciséis hijos más, fuimos veintiséis hermanos, yo soy el número veinticinco, soy el penúltimo de veintiséis hermanos, aquí está uno más, que es el veintitantos, por aquí está Candelario, y hay varios en Inmunotech, que ustedes conocen, pero la historia corta, quiero comentar, por qué pongo esta imagen, yo tenía quince años de edad, cuando mi padre muere de cáncer de próstata, y esto marcó mi vida, fue algo muy fuerte, más adelante muere una de mis hermanas, de cáncer de seno, cáncer de mama, dejó doce hijos huérfanos, Elvira, después Victoria, cáncer de seno, cáncer de mama, después Salvador, varios tíos, hermanos de mi madre, murieron de cáncer, varios primos, una carga genética muy fuerte de cáncer, esto me hizo moverme a estudiar a otros países, en la parte preventiva, en la parte profiláctica, en Alemania, en República Checa, en Suiza, en China, otros países buscando alternativas científicas, que pudieran frenar esa carga genética, y bueno, estudié también con los doctores Contreras, son oncólogos, padre e hijo, de Tijuana, ellos tienen un índice muy alto, de recuperación de personas con cáncer, pero hablan mucho de un proceso integral, y este libro me ayudó bastante, La esperanza de vivir sin cáncer, más adelante lo voy a explicar, también estudié con el doctor Barry Sears, sobre la dieta de la zona del bienestar, y también estuve en una empresa americana, For Life, Transfer Factor, cuando inició, ahí salgo en esas revistas, aquí estoy, con los rangos más altos, en Estados Unidos me tocó abrir, México con esta empresa, llegar a los rangos más altos, firmado en Estados Unidos, y por el producto, factor de transferencia, de For Life, un buen producto, pero, por la parte preventiva, y profiláctica, estuve conociendo los mejores productos, y fue cuando conocí Monocal en Estados Unidos, me di cuenta que había encontrado un producto superior, un producto que era mi misión, que tenía que darlo a conocer a todo el mundo, que necesitaba tomarlo todo el mundo, y esto empezó, de esta forma, mi esposa y mis hijas, a unirse al proyecto conmigo, con todo, mi esposa es médico, y esto ha generado que gran parte de mi familia, hermanos, hermanas, cuñados, sobrinos, sobrinas, estén en Inmunotech, ¿por qué? Porque probaron, que estos productos funcionan, lo hemos comprobado, los testimonios son reales, en la parte preventiva, y esto te puede suceder a ti, en la parte preventiva, en tu carga genética, si es que tienes carga genética, o de diabetes, o de artritis, o de cáncer, o síndrome metabólico, hipertensión, o cualquier otra cosa, escucha esto, esto cambió nuestra vida, y entendí que había encontrado una misión maravillosa, Inmunotech, más adelante voy a platicarles los detalles de la empresa, a la parte de las 7 de la tarde voy a hablar detalles de la empresa, de laboratorio, y ahorita vamos a ir a entrar directamente a la capacitación de productos, si alguien me ayuda, este, para, cuando se ponga el primer producto, nomás lo ven, y me prende la luz después, para que haya más luz, si por favor, vamos al siguiente producto, bueno, Inmunotech, regular, e inmunocal, 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 inmunocal regular, inmunocal platino, perdón, inmunocal regular, es nuestro primer producto, que desarrolla este laboratorio en Montreal, Canadá, esta empresa, está, inicia en Montreal, Canadá, los estudios, de nuestros productos, sobre todo inmunocal, fueron hechos en la Universidad de McGill, hace 42 años, ahí iniciaron los estudios, y por supuesto, inmunocal, es un nutracéutico, un producto natural, calidad farmacéutica, ¿quién de ustedes ha tomado inmunocal? Levanten la mano, ¿y qué tal funciona? Inmunocal, funciona, no está a prueba, está probado que funciona, inmunocal, no es un medicamento, no es la panacea, no es el cura lo todo, es un producto, complemento alimenticio, natural, científico, que está probado que funciona, apenas en pocos días, que tenemos que se abrió, Inmunotech, en Colombia, estoy recibiendo, unos testimonios, tan impresionantes, iniciaron con inmunocal regular, inmunocal regular, caja con 30 sobres, cada sobre, contiene un ingrediente, que voy a explicar, más detalladamente, en la plática de la 7, inmunocal, es un precursor, natural, del glutatión, inmunocal contiene, los ingredientes correctos, en la forma correcta, para que nuestro cuerpo, produzca glutatión, el glutatión, es un poderosísimo, antioxidante intracelular, que tiene funciones diversas, que desintoxica, regula el sistema inmunológico, fortalece, elimina sustancias, que pueden producir cáncer, ayuda en lo que es, la síntesis y reparación, del código genético, y otras funciones, que voy a mencionar, más adelante, inmunocal, es para toda la familia, inmunocal regular, se puede complementar, con alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia, radioterapia, se puede tomar, de por vida, y algo importantísimo, no tiene sobredosis, no hay riesgo, de toxicidad, y está comprobado, que inmunocal, inmunocal, que inmunocal, se puede tomar, en personas sanas, enfermas, bueno, inmunocal regular, lo pueden tomar, niños de cualquier edad, de días de nacido, pueden tomar inmunocal regular, si, lo pueden tomar, mujeres en el embarazo, inmunocal regular, lo pueden tomar, personas con insuficiencia renal, ya sea que estén, o no estén, en diálisis, o hemodiálisis, si pueden tomar, inmunocal regular, nada más, un sobre al día, los primeros cinco días, y posteriormente, máximo dos soles, pobres al día, en personas con insuficiencia renal, al principio, importante, los productos de inmunotex, se complementan, con cualquier tratamiento médico, pero, nunca suspenderle, a ninguna persona, su tratamiento médico, es muy importante, que sea el médico tratante, quien decide, cuándo disminuir, o eliminar, un medicamento, inmunocal, sigue generando, los resultados más, fuertes, que cualquier otro producto, de una forma segura, y sin efectos secundarios, inmunocal, todos los respaldos científicos, lo vamos a ver también, más adelante, las evidencias clínicas, los respaldos, clínicos, de inmunocal, la ciencia de inmunocal, y en sus hojas, que entraron, hay una hoja especial, que viene en los datos, de las páginas web, en la página, ciencia, imm.com, donde viene explicado, los respaldos científicos, voy a explicar solamente, algo más, de inmunocal regular, la dosis, de una forma sencilla, viene en una hoja, en tus manos, y si no te la dieron, pídela al salir, lo que es la posología, la dosificación, es lo más sencillo, inmunocal regular, en niños, de cero, a tres años de edad, se inicia, con un cuarto, de sobre, los primeros tres días, después un cuarto, por la mañana, un cuarto de sobre, por la tarde, otros tres días, y después el sobre completo, niños de tres años de edad, a nueve años de edad, se inicia, con medio sobre, de inmunocal, los primeros tres días, y después el sobre completo, y de, de diez años en adelante, se inicia, con un sobre, completo desde el principio, bien importante, esa dosis que mencioné, es una dosis preventiva, o de mantenimiento, en niños, que no tienen ninguna enfermedad, cuando hay un problema de salud, se aumenta, el doble, o el triple, de la dosis que mencioné, con toda la confianza, sin ningún riesgo, recordándoles, que inmunocal regular, se toma, los diabéticos, con agua natural, y los que no somos diabéticos, puede ser con jugo, de tu preferencia, o con yogur, importante, no licuar, el contenido, el líquido, en una licuadora, no usar líquidos calientes, y tomarlo, en poco líquido, en poco líquido, prepararlo, de preferencia, en tu vaso mezclador, para un sobre, son 30 mililitros, de líquido, una onza, para un sobre, si son dos sobres, que vas a juntar, es el doble, 60 mililitros, o dos onzas, de líquido, está claro, inmunocal, regular, tiene, cantidades, muy altas, de cisteína, biodisponible, cisteína, enlazada, inmunocal regular, contiene también, aminoácidos esenciales, es una proteína, de muy alto, valor biológico, y equivale, a nueve gramos, de proteína, de la más alta calidad, en calidad biológica, nueve gramos, ¿cuántos gramos? nueve gramos, por cada sobre, es muy importante, que usted lo sepas, así de sencillo, inmunocal platinum, caja con 30 sobres, contiene lo mismo, que el inmunocal regular, pero inmunocal platinum, vamos a ver, que tiene otros ingredientes, la siguiente, si, inmunocal, platinum, contiene lo mismo, que inmunocal regular, pero contiene, otros ingredientes, minerales, que son, que tiene un pH, alcalino, estos minerales, tienen un beneficio, muy importante, en inmunocal platinum, aunado, que tiene, una fórmula, que tiene un efecto, antiinflamatoria, inmunocal platinum, contiene una fórmula, diseñada, que tiene creatina, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, los minerales, que contiene, el inmunocal platinum, sodio, calcio, magnesio, potasio, creatina, un poco de creatina, no creatinina, si, es creatina, este fortalece mucho los músculos, la creatina, más bien, inmunocal reduce, los niveles de creatinina, que son elementos azuados, tóxicos, en una persona con insuficiencia renal, algo que quiero recalcar, de inmunocal, es que, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en China, otros países, si dice la caja, precursor de glutatión, y en México, no permitieron, si, porque, simplemente dijeron no, pero entonces, pero está comprobado, científicamente está probado, eleva los niveles de glutatión, y contiene, estos factores, que tienen un efecto, antiinflamatorio, en nuestras células, fortaleciendo, lo que se llama, prostaglandinas, en nuestro cuerpo, tiene un efecto, antiinflamatorio, natural, pero tiene una fórmula, también, Redox, le damos la siguiente, fíjense nada más, esta fórmula, proteínas moduladoras, de citoquina, tiene un efecto, poderosísimo, antiinflamatorio, y fortalecedor, del sistema inmunológico, pero, también, la fórmula, moduladora, Redox, es una fórmula, que reduce, más la oxidación, en nuestro cuerpo, porque, reduce, el estrés oxidativo, el glutatión, pero, también, reduce, la acidez, de nuestro cuerpo, si tú investigas, un pH ácido, es propicio, para que se multipliquen, las células cancerosas, y un pH alcalino, es muy saludable, porque, no se replican, ni pueden vivir, fácilmente, células cancerosas, entonces, nos ayuda a tener, un pH alcalino, en nuestro cuerpo, pero, reduce, al máximo, el estrés, oxidativo, eso es, poderosísimo, aunado, inmunocal platinum, es más común, tomarlo, arriba de, 30, 35 años de edad, en adelante, es más común, ¿sí? Niños enfermos, sí pueden tomar inmunocal platinum, pero, siempre iniciar con inmunocal regular, ahora, deportistas, adultos, claro, platinum, o combinado, niños deportistas, de alto rendimiento, pueden tomar platinum, sí, enfocar con el regular, pero, combinar, medio sobre de platinum, en casos especiales, se puede tomar el sobre completo, un niño deportista, o con un problema de salud, pero, siempre iniciar con inmunocal regular, en todos los casos, la dosis, de prevención, en un adulto, es un sobre de cada uno, diariamente, dosis preventiva, siempre, siempre, por favor, iniciemos, con inmunocal regular, yo sé que muchos, han empezado con inmunocal platinum, a tomarlo, y lo han recomendado, y la mayoría de la gente, si lo tolera bien, pero, es más frecuente, que cuando recomiendan, iniciar con inmunocal platinum, puedan tener una crisis curativa, ¿por qué? ¿qué crisis curativa? puede ser diarrea, puede ser dolor de cabeza, mareo, malestar, y la gente se puede equivocar, pensar, que le está haciendo daño, inmunocal no hace daño, simplemente, está generando una crisis curativa, entonces, ¿qué hay que hacer? Iniciar con inmunocal regular, siempre, los primeros seis días, para que, este vaya desintoxicando, suavemente, y no tenga nadie, ninguna crisis curativa, ¿está claro? Sobre todo, en hipertensos, y, en diabéticos, iniciar, siempre con inmunocal regular, ejemplo, escuchen, de preferencia, para diabéticos, o hipertensos, iniciar de la siguiente forma, en su hoja de la dosis, así dice, un sobre al día, los primeros tres días, después, un sobre por la mañana, un sobre por la tarde, otros tres días, y hasta el séptimo día, recomiendo que, demos el inmunocal platinum, ¿por qué? porque, está probado, que es cuando, ya, no va a haber crisis curativa, si toma platinum, al séptimo día, pero, iniciar de preferencia, en hipertensos, o diabéticos, un sobre en la mañana, de regular, más medio sobre de platino, igual en la tarde, un sobre de regular, en la tarde, más medio de platino, así dice, la hoja que tienen, en sus manos, sobre la dosificación, o la posología, y, quienes no son hipertensos, o no tienen diabetes, ya pueden aumentar, uno de cada uno, por la mañana, y uno de cada uno, por la tarde, en hipertensos, o diabéticos, yo daría, de preferencia, tres regulares, al fin, mañana, tarde y noche, y medio de platino, por la mañana, y por la tarde, recomendación de los lugares, si, no apartar lugar, si, y ya pueden pasar a sentarse, los que estén desocupados, todo lo que ven desocupado, ya pueden pasar a sentarse, no hay reservación ya, para nadie, ahora sí, pueden pasar, por favor, siguiente explicación, en la posología, dijimos, dosis preventiva, en personas, sanas, o como mantenimiento, es un sobre de cada uno, pero siempre iniciar, con inmunocal regular, se fija, que recalco mucho eso, esta es dosis preventiva, dosis correctiva, dice en tu hoja, donde dice inmunocal, inciso A, es la dosis preventiva, inciso B, de tu hoja, de la dosis, es dosis correctiva, cuando hay un problema de salud, también se inicia despacio, uno al día, por tres días, después, uno por la mitad, otros tres días, y como ya indiqué, pero llegar a cuatro sobres, esto hablando de cualquier problema de diabetes, artritis, cáncer, artrosis, lupus, etcétera, cualquier problema de salud, llegar a cuatro sobres, e inciso C, si tienen la hoja de la posología, los nuevos, si, si no la tienen, la pide en el final, en la hoja de la dosificación, inciso C, es para personas, aquí está, inciso C, es para personas, con problemas, ya de cáncer, leucemia, o linfoma, escuchen esto, siempre, siempre, iniciamos, con un sobre de inmunocal regular, por la mañana, en la tarde no, en la noche no, los primeros tres días, después, un regular por la mañana, un regular por la tarde, otros tres días, y ahora sí, un regular, más medio platino en la mañana, un regular, más medio platino en la tarde, otros tres días, hasta llegar a, uno de cada uno por la mañana, tarde y noche, que son seis sobres, es importante iniciar despacio, para que todo el mundo, lo tolere fácilmente, ya después de tomar esta dosis, de seis sobres, mínimo dos o tres meses, vemos si ya se le puede bajar, a cuatro sobres, otros dos o tres meses, y quedar como mantenimiento, uno de cada uno, está claro, inciso A, dosis preventiva, aquí está, lo de los niños y adultos, dosis correctiva, inciso B, y dosis terapéutica, casos de cáncer, leucemia, linfoma, así de sencillo es, pueden prender la luz, por favor, así de sencillo es esto, y no se compliquen, no andan hablando, oye para tal enfermedad, que le doy, si tiene un problema de salud, es inciso B, si es una persona, que lo va a tomar como preventivo, inciso A, si es una persona, que ya tiene cáncer, leucemia, linfoma, inciso C, así de sencillo, nada más cuidar, no dar, como ahorita, que está la promoción, de las lunas de plata, que son puro platino, no dar más de tres platinos, al día a una persona, hay gente que quiere tomarse seis, y lo hacen, no lo hagan, porque no toda la gente, tiene buena filtración glomerular, del riñón, y puede saturar su riñón, porque el platino, tiene minerales, y creatina, entonces, siempre combinarlo, siempre combinarlo, es mejor, así de claro, y por último, hablando de inmunocal platinum, es, que inmunocal platinum, más adelante, en la plática de la cita, voy a explicar, lo que está pasando, con deportistas, lo que está pasando, como aumenta un 13%, la fuerza, la resistencia, la recuperación, en deportistas, y, por supuesto, todo lo que implica, los beneficios, miren, tomar inmunocal, como preventivo, es la inversión, más inteligente, que podemos hacer, tomar inmunocal, como preventivo, porque mucha gente, tiene la cultura, de decir, no, yo para qué tomo, no estoy enfermo, equivocadamente, muchos han encasillado, o hemos encasillado, como que inmunocal, los productos de inmunotec, fueran para enfermos, no es cierto, nuestra campaña, más fuerte, despertar la conciencia, en que la gente, por fin, conozca productos científicos, en la parte de la prevención, en la parte de la calidad de vida, de verdad, los testimonios sobran, de cómo empieza a mejorar, la energía, porque fortalece, la producción de ATP, en la mitocondria, fortalece la piel, porque fortalece, la producción de colágeno, y elastina, fortalece, la calidad de sueño, la digestión, la vista, la memoria, la fuerza, hay tantos testimonios, que la gente sana, que decía, yo para qué lo tomo, dice, de verdad, he visto cambios, que ni me imaginaba, que iba a poder experimentar, ¿sí? ¿Quién ha experimentado cambios, también en su piel? Es impactante, esto está probado, entonces, tenemos los mejores productos, y en la plática, de la siguiente, voy a hablar, la parte científica, vamos a irnos a la siguiente, siguiente producto, bien, vamos a ver, producto, K-Nutrik, se llama en México, o K-21, en su hoja dice, o K-21, salud, se llama así, K-21, en Estados Unidos, en Canadá, y otros países, K-Nutrik, o K-21, es una fórmula, extracto líquido, es un concentrado, herbal, y de minerales, probado, con beneficios, muy, muy, muy especiales, K-Nutrik, este producto, una vez abierto, hay que refrigerarlo, de preferencia, contiene, las mejores hierbas, terapéuticas, naturales, con un efecto, desintoxicador, antiinflamatorio, regenerador, voy a mencionar cada uno, pero yo es lo mejor, que he conocido, para personas con migraña, personas con, dolor de cabeza, personas con pesadez, principalmente, encontramos, en K-Nutrik, los minerales, fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, yodo, pero, aquí están, pero contiene, extractos de plantas, plantas, extracto de flores, raíces, follaje, y semillas, quisiera meterme, con detalle, de cada uno, no hay tiempo, pero es fascinante, la fórmula, de K-Nutrik, contiene, extracto de fruto, de azaí, si tú investigas, la potencia, de polifenoles, antioxidantes, que tienes azaí, es una fruta, generalmente en Brasil, hay mucho azaí, extracto de arándano, extracto de acerola, con una cantidad, altísima, de vitamina C, extracto de alfalfa, concentrado de apio, tomillo, flor de manzanilla, en extracto, mango africano, hoja de espinaca, hongo shiitake, hongo shiitake, si ustedes se ponen a leer, lo que es el hongo shiitake, contiene ingredientes, altamente antioxidantes, minerales, sobre todo antioxidantes, que un efecto antitumoral, antioxidante, antiinflamatorio, desintoxicador, el hongo shiitake, extracto de brócoli, o sea, altas cantidades de sulforafano, del brócoli, contiene alga espirulina, la alga espirulina, contiene cantidades muy altas, de oligoelementos, que son minerales pequeños, o microminerales, ahí entra el germanio, el selenio, molibdeno, cantidad de microminerales, importantísimos, para nuestra salud, contiene ingredientes, en concentraciones, tan importantes, que tiene un efecto antiinflamatorio, desintoxicador del hígado, tiene un efecto antitumoral, natural, si apoya, apoya en personas con diabetes, apoya en personas con hipertensión, apoya en personas con problemas articulares, en tumores, pero la combinación con inmunocal, ¿quién lo ha combinado? K-nutric y el inmunocal, es una combinación importantísima, de este producto, lo que más, lo que más me llama la atención, es que la gente puede experimentarlo, al tomarlo concentrado, en problemas respiratorios, o problemas de vías respiratorias, cuando hay faringitis, amigdalitis, problemas respiratorios, concentrado lo puede tomar, es un poco fuerte el sabor, a mí me gusta tomarlo concentrado, lo puedes diluir en agua natural, o en jugo de tu preferencia, si no eres diabético, con jugo de arándano, sabe muy rico, a quienes no son diabéticos, ¿cómo se toma? En la hoja que tiene en sus manos, ahí dice la dosis, aquí está, bueno, la hoja, Fer, me puedes apoyar con la posología, aquí está, no está la otra, en tu hoja dice, iniciar, con una tapita de, de K-nutric, aquí está, una tapita de K-nutric, por la mañana y por la tarde, los primeros tres días, y después dos tapas, por la mañana y dos por la tarde, de preferencia, son cuatro tapas, puede ser como preventivo, o terapéutico, en cualquier problema de salud, ya casos más graves, si llegar hasta seis tapitas al día, diluirlo, de este producto, sigo escuchando testimonios, en las personas, más adelante voy a hablar de esto, de las personas, que están en el tratamiento, de control de peso, que quieren perder peso y talla, con MyFour, la malteada de MyFour, con el Thermal Action, acción térmica, que vamos a verlo más adelante, y en un litro y medio, de agua de Jamaica natural, por supuesto, ponen el equivalente, a seis tapitas, de K-nutric, y tomarlo durante el día, como agua de uso, es un diurético poderoso, porque las tabletas, de Thermal Action, acción térmica, quema mucha grasa, entonces hay personas, que lo están tomando de esa forma, y están viendo resultados, más rápidos, para la pérdida de peso, o talla, y bueno, aquí también, tiene otros extractos, concentrados, hasta ahí ya lo mencioné, extracto de uva, extracto de arándano rojo, de mirtilo, y una cantidad enorme, sobre todo, el laungo shiitake, para mí es importantísimo, recalcar, el efecto antitumoral, que tiene, K-nutric, siguiente producto, es el omega 3, de quinta generación, de repente dicen, omega 5, no es omega 5, es omega 3, de quinta generación, nuestro producto omega 3, de quinta generación, de verdad, es muy superior, a cualquier otro producto, de omega 3, por la sinergia, que contiene, en la combinación, de, de nuestro omega 3, principalmente, la coenzima Q10, también llamada, ubiquinona, la co-Q10, le llaman mucho, es, un poderoso antioxidante, también, pero tiene, función protectora, en el corazón, ayuda, en la circulación, y combinado, con los demás, mejora la circulación, y ayuda, en, reducir colesterol, triglicéridos, la piel, antitumoral, la vitamina E, y todos sus beneficios, que contiene la vitamina E, aunque aquí sirve, como protección, antioxidante, de los ácidos grasos, omega 3, pero todos los beneficios, que conlleva la vitamina E, son importantes, en la piel, antitumoral, regulador hormonal, tiene tantos beneficios, la vitamina E, la cúrcuma, yo sé que ustedes, han leído sobre la cúrcuma, cada día tiene, más fuerza, más fama, los testimonios, de la cúrcuma, como anticancerígeno, natural, como desintoxicador, de metales, pesados, en nuestro cerebro, como, plomo, mercurio, tiene efecto, regenerador, desintoxicador, y la piperina, que tiene, principalmente, por ejemplo, la absorción, de la cúrcuma, para que se absorba, al máximo, esta combinación, en resumen, la recomendamos, combinarlo, con inmunocal, K-nutric, y omega 3, y le llamamos, como, la triada, de la salud, estos tres productos, inmunocal regular, inmunocal platinum, K-nutric, y omega 3, si, bueno, yo lo digo los tres, porque, inmunocal, lo hago uno, pero, esta combinación, de verdad, en cualquier problema, de salud, ustedes lo recomiendan, y han visto resultados, quien lo ha combinado, esos tres productos, si, con resultados maravillosos, entonces, estos tres productos, créanme, que, abarca, todos los órganos, y sistemas, de nuestro cuerpo, y por eso, tanto bienestar, cuando lo tomamos, como preventivo, estos tres productos, y más, cuando lo combinamos, en cualquier tratamiento, de cualquier persona, con cualquier condición, complementamos, esos tres productos, y los resultados, son maravillosos, por supuesto, también ayuda en la piel, la circulación, la vista, la memoria, el omega 3, tiene funciones importantes, protegiéndonos, de una embolia, de un problema, de un infarto, de una trombosis, una flevitis, mejora la circulación, tiene beneficios, antitumorales, también por el mismo, cúrcuma, entonces, la combinación, con inmunocal, canutric, y omega, por eso, vemos tantos resultados, tantos testimonios, en los países, donde no existe, más que inmunocal, como República Dominicana, y Colombia, y Guatemala, escuchen esto, es muy fuerte, los testimonios, son, muy fuertes, hay testimonios, nosotros que tenemos, extra estos productos, lo que hace, es que sean más rápidos, nada más, se tomó solo, inmunocal funciona, pero si combinamos, los resultados se aceleran, es lo que hemos comprobado, por eso, tenemos la ventaja, de tener estos productos, siguiente producto, vamos a ver, Fer, el siguiente producto, que es el, optimizer, ¿quién ha tomado, optimizer? bueno, voy a darle, un traguito, a mi optimizer, aquí traigo optimizer, aquí traigo optimizer, optimizer, es un, super, super producto, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, este video primero, y después les explico, estoy fascinado, lo que está pasando, con optimizer, vamos a ver, este video a continuación, ¿no está aquí? vivir en el mundo de hoy, nos expone al estrés, a la mala alimentación, a la falta de ejercicio, a las toxinas, y a la contaminación, es por eso, que fortalecer nuestras defensas, con antioxidantes, es extremadamente fundamental, para mantenernos saludables, imagínese, si pudiera protegerse mejor, a usted mismo, optimizando sus antioxidantes, llegó el momento de optimizar, inspirados en la ciencia epigenética, los investigadores, han descubierto, cómo encender, y apagar ciertos genes, uno de esos genes, es conocido como, NRF2, y cuando lo encienden, hará que sus antioxidantes, funcionen mejor, los científicos, de Inmunotech, han desarrollado, un producto revolucionario, que ayudará, a encender, ese gen esencial, NRF2, exclusivo de Inmunotech, nuevo, Immunocal Optimizer, impulsado, por nuestro exclusivo, NRF2, Catalyst, su fórmula, con sulforafano, procedente, del extracto, de semillas de brócoli, el ingrediente, que más ha sido, respaldado científicamente, por activar, el gen, NRF2, Optimizer, es el complemento, perfecto, para Inmunocal, Inmunocal, ofrece, los tres elementos, básicos, para la producción, de glutatión, el maestro, antioxidante, de su cuerpo, al combinar, Optimizer, con Inmunocal, el glutatión, brindará, mejores resultados, siempre y cuando, tome la misma cantidad, de Inmunocal, Además, Optimizer, puede tomarse, solo para dar, un impulso, a todos sus antioxidantes, Optimizer, ahora está enriquecido, con más superalimentos, más de 50 frutas, y verduras orgánicas, proporcionan, los nutrientes esenciales, y aumentan su energía, le encantará, el delicioso sabor, a bayas cítricas, endulzado naturalmente, además, con su presentación, práctica en sobrecitos, es muy fácil, de mezclar, Optimizer intensifica, todos los antioxidantes, incluyendo el glutatión, Optimizer, estimula su energía, Optimizer, contiene ingredientes, que han sido estudiados, clínicamente, Viva mejor, optimice sus antioxidantes, Inmunocal Optimizer, con NRF2 Catalyst, exclusivo de Inmunotech, la ciencia de vivir mejor, wow, que tal, optimizer, vino, acelerar los resultados, de la triada de la salud, ahora, combinar, estos productos, con Inmunocal regular, Inmunocal Platinum, K-Nutric, Omega 3, y Optimizer, le llamamos, el quinteto de la salud, o los cinco ideales, que ustedes han visto, que están en promoción, podemos comprar el paquete, de recompra, de dos mil puntos, ya, se puede comprar, y este paquete, para mí, es el básico, con el que, recomiendo iniciar, cualquier persona, ya sea persona sana, o personas con cualquier condición, o cualquier enfermedad, el, optimizer, contiene, principalmente, bueno, que es lo que hace, en resumen, antes de entrar, con detalles, a cada ingrediente, activa, o sea, más, enciende, un switch, en nuestro cuerpo, para acelerar, la producción, la fuerza, y la función, de todos los antioxidantes, de nuestro cuerpo, es un efecto, epigenético, lo que se llama, encender, con el gen, NRF2, que hace, que los demás, antioxidantes, sea, el, el selenio, germanio, superóxido, dismutasa, catalasa, cualquier antioxidante, que tú has escuchado, se activan, se potencializan, al máximo, el mismo glutatión, se fortalece, este producto, principalmente, contiene, cantidades más altas, de sulforafano, si tú lees, en la parte científica, el concentrado, de brócoli, que es el sulforafano, este ingrediente, está probado, probado, si, de la universidad, más serias, en investigación científica, probado, su efecto, anticancerígeno, desintoxicador, como reduce, también la oxidación, en nuestro cuerpo, y es protector, de los radicales libres, también contiene, selenium, otro oligoelemento, micromineral, poderoso antioxidante, pero lo más interesante, escuchen a continuación, porque, muchos no se han puesto, a ver, los ingredientes, con detalle, miren, de verdad, hay jóvenes, en hipnotec, líderes, inclusive platinos, que a veces, quieren leer algo, y no traen sus lentes, y me han dicho, a ver doctor, tú lee por favor, y le llevo mucha edad, muchos años, pero yo he visto, lo que ha pasado, desde que tomo inmunocard, yo puedo leerte, esto que sé, que muchos de ustedes, jovencitos, no lo leen, miren, aquí está, contiene, vitamina C, vitamina E, vitamina K, esto protege, contra los sangrados, contiene, inocitor, por supuesto, el complejo B, la vitamina B12, el ácido fólico, ácido pantoténico, selenium, y las concentraciones, de extractos, que encontré, escuchen esto, muchos ni se imaginan, el tesoro, que tenemos en este producto, contiene extracto, por supuesto, ya dijeron, cinco, cincuenta, vegetales, verdes, y los famosos greens, y los famosos berries, concentrados de frutos rojos, altos en polifenoles, contiene inulina, de agave azul, si tú lees, el efecto positivo, de la inulina, es poderosísima, en nuestro cuerpo, alga espirulina, contiene cantidades, altas de oligoelementos, la alga espirulina, que son microminerales, importantes, en nuestro cuerpo, extracto, de hoja de stevia, está usado con stevia, ayuda inclusive al diabético, no tiene calorías casi, extracto de zanahoria, manzana, col, rizado, repollo verde, brócoli, espinacas, perejil, arándano, franguesa, fresa, cereza, grosella, tomate, tomate, contiene el extracto, del licopeno, si tú lees, lo que hace el licopeno, es anticancerígeno, sobre todo en la próstata, en el hombre, está probado el beneficio, y otros antioxidantes, otros beneficios antioxidantes, que tiene el licopeno, del tomate, ciruela, alfalfa, té verde, concentraciones de camellia cinesis, del té verde, chlorela, solamente la chlorela, si tú investigas, el efecto antioxidante, de minerales, es una alga, con una cantidad alta, de clorofila, y microminerales, contiene también azaí, la fruta azaí, o acaí, se escribe, azaí, que también la tiene, el canutric, contiene extracto de granada, cada día, se ha encontrado, más beneficios antioxidantes, de la granada, contiene concentrados, vallas, de goji, jugo goji, el jugo goji, si tú lees también, el efecto poderosísimo, antioxidante, desintoxicador, antiinflamatorio, contiene extracto de saúco, esta planta, tiene una función importantísima, creo que ahí sacan el activo, de la aspirina, ahorita que me recuerdo, de la uva, contiene los opicilos, proantocianidinas, que son altamente antioxidantes, del extracto de la uva, contiene extracto de maqui, tiene concentraciones de bromelina, de la piña, muchos se ríen, porque mi esposa sabe, que me como dos piñas diariamente, la piña, por eso tiene su corona, es la reina de las frutas, mucha gente no sabe, tiene concentraciones altísimas de bromelina, si tú lees esa enzima, a Dios la que tomamos piña continuamente, no nos da artritis para nada, desinflamatoria, tiene un efecto antitumoral, en cáncer de próstata, la bromelina, tú lees lo que hace esa enzima, es impresionante los beneficios, claro, la fibra, la misma fibra de la piña, es desintoxicadora y todo, contiene este producto eso, contiene de la papaina, de la papaya, es una enzima que tiene otros beneficios, también antiinflamatorios, digestivo, entonces, es un tesoro que muchos no sabían, o no saben, que estamos tomando un super mega producto, contiene germinado de amaranto, germinado de chía, germinado de quinoa, germinado de mijo, germinado de ajonjolí, de girasol, de goma guar, es una fibra, contiene concentraciones de, no escribí todas las fibras que contiene, de concentraciones de avena, es una fibra soluble e insoluble, o sea, por todos lados, es un super producto, pero para la gente que casi no come vegetales, casi no come frutas, estamos con un super producto, en efecto antioxidante, pero activador, de los antioxidantes, ¿a quién le gustó más ahora? Con más razón tomarlo, ¿verdad? Tenemos un mega producto, pero hablando del quinteto de la salud, de lo que es, los cinco ideales, de verdad, enfóquense a recomendar, los cinco ideales, esto sí abarca, pero mega abarca, todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, entonces sí señores, regresamos a nuestros quince, a rejuvenecer se ha dicho, ¿a quién le gusta esta idea? de verdad, de verdad, a rejuvenecer se ha dicho, ¿sí? Miren, han escuchado, bueno, hay testimonios impactantes, impactantes, de personas que ya habían mejorado bastante, de migrañas, todo eso, tomando canutric, y de repente, cuando todavía le regresaban, decía, bueno, ya se me quitó lo más fuerte, pero empezaron a tomar optimizer, y se retiraron totalmente, eso sí, más pregúntenle a mi esposa, cómo le encanta más, por lo que ha mejorado su circulación, su energía, la vista, y la piel, cómo está mejorando, al tomar optimizer, entonces tenemos, un super producto, ¿cómo se toma? Un sobre al día es suficiente, niños, medio sobre al día, ¿sí? Y, lo pueden tomar, junto, cuando preparan el inmunocal en la mañana, preparan primero optimizer, y ahí preparan el inmunocal, perfecto, y si no, pueden tomarlo separado, pueden tomar en la mañana, solo inmunocal, yo me tomo con agua el inmunocal, y después el optimizer, como gusten, me gusta mucho a mí, tomarlo así, en una botella con agua, le pongo el sobre, y, salud. Inmunocal, tenemos, tenemos, grandes noticias, Inmunotech, está, por darnos a conocer, cinco nuevos científicos, de talla mundial, que se unen a Inmunotech, cinco de talla mundial, científicos, que ya han hecho estudios, científicos, que ya han hecho estudios, con nuestros productos, que ya probaron, que saben, que no van a prestar su nombre, a cualquier empresa, porque vienen por más, vienen por nuevos productos, de tecnología de punta, y esto, apenas empieza en Inmunotech, así es que, me preguntan, ¿lo puede tomar un diabético? sí, ¿lo puede tomar una mujer embarazada? Sí, ¿sí? Entonces, no hay ningún riesgo, en lo absoluto, con Optimizer, olvidé mencionar, solamente con Inmunocal regular, que personas, con trasplante de órgano, de preferencia, en los primeros dos años, no dar Inmunocal, los primeros dos años, no porque le haga daño, simplemente, por recomendación, de los científicos de Inmunotech, porque ellos toman inmunosupresores, y para estar cuidando, que no suban demasiado sus defensas, por eso, de no dar, ya si pasaron dos años, después del trasplante, y todo está bien, puede iniciarse, a dar un sobre de Inmunocal regular, solamente, sí puede tomar, el Omega, y puede tomar, cualquier otro producto, sin problema, pero, esa es la restricción, de Inmunocal, vamos a hablar de, multiresveratrol, multiresveratrol, es un producto en cápsulas, es unas vitaminas y minerales, trae vitaminas, la A, la C, la D, la E, y complejo B, todo el complejo B, minerales, zinc, selenio, cobre, magnesio, manganeso, perdón, y cromo, hablando de cromo, contiene, el cromo contiene, un factor que se llama, factor GTF, o GTF, que es el factor de tolerancia, de la glucosa, este producto ayuda a un diabético, a ir regulando, a que no se absorba tan rápido, los azúcares, y va controlando, va, metabolizando lentamente, los carbohidratos, y así no tiene picos, de hiperglicemia, de que no se suba el azúcar, si, me apagan la luz, para explicar algo, a continuación, por favor, la prende, perdón, la prende, perdón, si, multiresveratrol, estas cápsulas, son para personas, bueno, contiene, por supuesto, chlorela, ya hablé mucho de la chlorela, que lo contiene también, optimizer, la chlorela, mencioné, es una alga marina, rica, en antioxidantes, en clorofila, y en oligoelementos, una cantidad muy alta, de microminerales importantes, tiene resveratrol, que el resveratrol, es un poderoso, polifenol antioxidante, que viene en la uva, en la piel, de la uva roja, si, que efecto tiene, bueno, está probado, el resveratrol, como cardioprotector, protege nuestro corazón, de infartos, mejora la circulación, tiene muchos beneficios, en la piel, antioxidante, pero en resumen, este producto, es muy importante, para personas, que no están comiendo bien, personas, desnutridas, personas que toman, mucho medicamento, personas que, tienen anemia, o tienen baja las plaquetas, lo que se llama, trombocitopenia, se da, para esos casos, de anemia, o trombocitopenia, se da, inmunocal, por supuesto, canutric, y, multiresveratrol, ayuda, que suba muy rápido, la hemoglobina, o las plaquetas, si, este, ayuda más rápido, a subir, la hemoglobina, cuando hay casos, de anemia, por supuesto, recordando, lo que ya mencioné, siempre, con su tratamiento médico, tomar inmunocal, no suple la consulta, al médico, y estamos hablando, de nutrición, complementos alimenticios, que apoyan, en esas condiciones, este producto, es recomendable, tomarlo como preventivo, una cápsula al día, como preventivo, los que, entre paréntesis, estamos sanos, para estar tomando, los nutrientes, que nos apoyan, en todas las demás funciones, pero una persona, que ya tiene, una desnutrición, o un desbalance, nutricional, o tiene anemia, o tiene bajas las plaquetas, tomar dos cápsulas, al día, algunos casos, pueden ser hasta tres, mañana, tarde y noche, cuando está muy baja, la hemoglobina, o muy baja las plaquetas, se puede aumentar un poco más, máximo tres, pero dos en promedio, y una como mantenimiento, es un buen apoyo, en esos casos, multiresveratrol, tenemos, Cogniva, ¿quién toma Cogniva? Cogniva, es un super mega producto, esto es un descubrimiento, está clasificado, dentro de los nootrópicos, es un producto, una tableta masticable, una tableta masticable, que principalmente, encontramos en este, en este producto, ingredientes muy importantes, que hacen una sinergia, viene una fórmula, SINAPS 50, que resumen principalmente, principalmente, por la fosfatidilserina, este ingrediente, ayuda, enormemente, a fortalecer, la sinapsis, de las neuronas, la conexión, de neurona con neurona, y ayudando, junto con los minerales, que están aquí, y el té verde, a tener, un efecto, de mejoría evidente, de la fuerza cognitiva, de lo que son, los reflejos, lucidez, memoria, estado de alerta, concentración, ayudando, por supuesto, a prevenir, lo que es la demencia senil, o Alzheimer, pero escuchen esto, lo que está teniendo, mucha fuerza, son testimonios, en jóvenes estudiantes, que están tomando cogniva, masticando cogniva, en tiempos de estudios, de exámenes, y están viendo resultados diarios, y por supuesto, si lo toman diario, es evidente, es evidente, el resultado, este es un super producto, estamos fortaleciendo, nuestro cerebro, previniendo algo, que está, alarmante, a nivel mundial, si antes, hace muchos años, yo recuerdo, más de 20 años, escuchábamos hablar, de Alzheimer, o demencia senil, en personas, de más de 70, 80, hacia arriba, y ahora, escuchen, ya hay, testimonios, no nada más, de 50, o 40, hay de jóvenes, diagnosticados, con inicios, de demencia, testimonios de, síndrome, que es una tendencia, a Alzheimer, si claro, es la oxidación, es la radiación, la mala alimentación, muchas cosas son, están acelerando esto, entonces, tenemos un super producto, para prevenir, la nutrición, cerebral, o neuronal, claro, combinado, con, estos ingredientes, está probado, el beneficio de Cogniva, bien importante, que hay que masticarlo, cuando comemos, este Cogniva, hay que masticar, es el efecto, se activa, al masticar, y la función, más fuerte, de la fosfatilserina, viene al masticar, no hay ningún riesgo, de efectos secundarios, importante, de preferencia, bueno, una recomendación solamente, como tiene té verde, hay pocas personas, que si lo toman en la noche, siente como que le da energía, y como que no pueden dormir, entonces, lógico, sentido común, úsenlo por la mañana, al igual, que el optimizer, si, este, yo me lo puedo tomar en la noche, y duermo de todos, sin problema, sin problema, gracias a Dios, tengo muy buen sueño, pero poca gente, si le pasa, que lo tome en la noche, batalla para dormir, entonces, tomarlo por la mañana, de preferencia, optimizer, siguiente producto, bueno, aquí estamos hablando, ya, ya creo que mencioné todo esto, ya mencioné, los beneficios de claridad, concentración, confianza, cogniva, cognitiva, la fuerza cognitiva, en adultos, en estudiantes, en personas mayores, esto ya lo mencioné, vamos a continuar, con el siguiente producto, a ver, beneficios, todo esto, creo que ya lo mencioné, impulsos, enfoque, agudeza mental, y todo esto ya, esto es muy importante, mejora la memoria, a largo y plazo, y memoria a corto plazo, bien, concentrado de cerezas, concentrado de cerezas, a todos les recomiendo al final, comprar el catálogo que venden aquí enfrente, porque ahí vienen todos los productos, y van a conocer detalles, que estoy mencionando, ahí en el catálogo, el concentrado de cerezas, es un concentrado, de las mejores cerezas, del mundo, probado, es una zona, del lago Michigan, de Montmorency, viene de la ciudad, en el catálogo, dice de los detalles, ahí se encuentra, la cereza, más, de más alta calidad, en antioxidantes, un nivel, órax, elevado de antioxidantes, cada frasco, de, concentrado de cerezas, el famoso cherry, equivale, a más de, mil doscientas, hasta mil seiscientas, en promedio, cerezas, un frasco, sí, y si no, cuéntenla y me reclaman, sí, si le falta, la reclaman, si le falta una cereza, de las mil doscientas, y si le sobra, pagan más, después, pero, no se crean, bueno, el concentrado de cerezas, lo más impactante, este producto, es, la calidad de la cereza, que es, y la concentración, tan alta, que trae, de antioxidante, esto hace, fortalecer, la producción, de melatonina, de una forma natural, la melatonina, se produce en nuestro cerebro, y se activa, cuando oscurece, cuando oscurece, de una forma natural, nos empieza a preparar, a dar sueño, este producto, mejora la calidad de sueño, no tiene ningún riesgo, de efectos secundarios, por supuesto, todas las frutas, tienen fructuosa, que es la azúcar, de la fruta, entonces, en diabéticos, si están muy controlados, tomar una tapita, una cucharada, solamente, y evaluar, pero si no, si son diabéticos, que tienen, que tendencia a subir la azúcar, no tomar este producto, si, personas que no son diabéticos, que no somos diabéticos, si lo podemos tomar, con más confianza, este producto, aparte, tiene un efecto, antiinflamatorio, mencioné, que tiene un nivel, orac, antioxidante, muy alto, muy muy alto, pero tiene un efecto, antiinflamatorio, tiene un efecto, activador de la circulación, y por supuesto, un efecto muy alto, antioxidante, si sabe muy rico, el tomarlo, en agua natural, lo puedes preparar, una cucharada sopera, por la noche, en poca agua, y lo tomas una hora, antes de acostarte a dormir, si, puedes tomarte, hasta dos cucharadas, y estoy seguro, que si te funciona, y una vez, que alguien lo toma, por la mañana, yo lo he tomado, a veces, me lo preparo en agua, por la mañana, y con eso, me he preparado, el imunocal, se puede perfectamente, y en la mañana, no te da sueño, no te da sueño, en la mañana, si te pasa esto, si, a menos, que te pase, lo de una diamante, que no la veo aquí, Raquel, bueno, es ya, una vez voló, a una ciudad, a Mazatlán, con otra compañera, lo llevaba en el bolso, en el avión, se lo quieren quitar, no la dejaron pasar, porque ya han pasado sus maletas, y dijeron, no, tírenlo, no lo puede pasar, ah, no, mejor no lo tomamos, se lo tomaron, trago, y trago, trago, y trago, una y una, y una, y una, llegaron al hotel, se instalaron, descansaron un ratito, y se quedaron dormidas, pero se tomaron todo, también así, así como no, se tomaron todo, por no dejar nada, sí, entonces, si las ven, pues bien, bien saludable, pero, claro, con tanta cantidad, que se aventaron, entonces, es un super producto, lo pueden tomar niños, perfectamente, mujeres en el embarazo, ningún riesgo, ninguna contraindicación, sí, Dios mío, me quedan, pocos minutos ya, PNT 200, PNT 200, es un producto, son cápsulas pequeñitas, son 10 aminoácidos, perfectamente seleccionados, es un decapéptido, que se extrae de la leche, es totalmente natural, pero seleccionados, aminoácidos, que, en Estados Unidos, cambió un poco de nombre, Serenti, por si de repente, saben que es otro nombre, cambió un poco de nombre, PNT, aquí le decimos, PNT, problemas no tengo, es Dalai, 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 de verdad, lo mejor, para personas, para mejorar, para equilibrar el sistema emocional, sistema nervioso, en contra del problema de ansiedad, depresión, insomnio, angustia, irritabilidad, apoya en personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con neurosis, es impresionante este producto, quien lo ha tomado, lo ha recomendado, maravilloso este producto, de verdad, en niños con, apoya en niños, con déficit de atención, o hiperactivos, es una capsulita, que, es una cápsula por la noche, en adulto, los primeros cinco días, y después dos cápsulas por la noche, si es el, como mantenimiento, dos cápsulas, en niños, es una sola cápsula, diariamente, así de sencillo, y, de un, uno de los aminoácidos, que contiene, solamente como ejemplo, para no meterme en tiempo, porque ya se me terminó el tiempo, si, no meterme en detalles, uno de los aminoácidos, es el triptófano, si, se acuerdan ustedes, su mamá, o su abuelita, que les hacía, té de lechuga, y algunos, hasta ponían la lechuga, abajo de la cama, que porque, mejoraba el sueño, bueno, eran ideas, ¿verdad Fide? si, bueno, pero, estos si se van a acordar más, que no puedo dormir, ah, pues calienta leche, y tómate la leche, un vaso de leche calientito, ¿quién la ha hecho? Al calentar leche, se activa el triptófano, ese aminoácido, y es el que ayuda a relajarte más rápido, contiene concentraciones, dentro de los 10 aminoácidos, uno de ellos es el más importante, el triptófano, por eso funciona tan excelente, y, también tenemos el calcio, de leche, este calcio, está combinado, con los mejores, magnesio, potasio, cobre, fósforo, hierro, zinc, y, por supuesto, vitamina D, para que se fije, esos minerales, este calcio, es muy, muy bueno, es una cápsula, al día, como mantenimiento, puede ser dos, en casos de osteoporosis, o descalcificación, se puede tomar, combinado con, con el platinum, monocard platinum, y con Canutric, en casos de, más fuerte, osteoporosis, aparte, este producto, ayuda a relajar el sistema nervioso, ayuda mucho en los hipertensos, mejora la presión arterial, de una forma natural, tiene varios beneficios, en la menopausia, es muy importante, en la andropausia, probiótico, probiótico con arándano rojo, es un mega producto, de verdad, contiene, de verdad, billones de lactobacilos, aquí vienen, en cepas diferentes, prebióticos, y probióticos, cantidades altas, en resumen, de flora intestinal, bacterias amigas, que nos protegen, de infecciones, o, ayuda, este, personas que toman, muchos medicamentos, es importante tomar, probiótico, personas que usan, mucho laxantes, barren su flora intestinal, y ponen en riesgo, su digestión, o su intestino, protegen, contra el cáncer, de próstata, cáncer, perdón, cáncer de estómago, y cáncer de colon, perdón, perdón, sí, claro, también ayuda a los probióticos, a otras partes del cuerpo, de hecho, hay un libro, no quiero meterme en ese tema, este, cerebro de pan, cerebro de pan, y en otra que, bueno, ese es un autor impresionante, que está hablando, como nuestro sistema, el colon, es nuestro segundo cerebro, tiene que ver, todo, con la flora intestinal, que tengamos, para tener funciones emocionales, saludables, entonces, tiene relación, los probióticos, a un lado, que tiene el arándano rojo, que este mismo producto, ha ayudado a muchas personas, sobre todo mujeres, que tienen la famosa disuria, perdón, problemas urinarios, sí, cistitis o uretritis, como antibiótico natural, trabaja el arándano, bueno, Bionutric, es un producto, que fortalece, las articulaciones, contiene glucosamina, chondroitin, metilsulfonilmetano, extracto de plantas, de hierbas, que tiene un efecto antiinflamatorio, ayuda en problemas osteoarticulares, en problemas de artritis, artrosis, ayuda en problemas de artrosis, problemas de cartílagos, fortalece, hay testimonios muy buenos, en deportistas, que estaban lastimándose los cartílagos, que están tomando, este producto, y personas con problemas de artritis, obviamente, complementa, ¿cómo se toma? dos cápsulas diarias, pueden llegar a tomarse tres, en casos muy fuertes, necesidades muy fuertes, es totalmente natural, la única contraindicación de este producto, en personas que tienen altos niveles de azúcar, diabéticos, elevados a azúcar, no tomarlo en altas dosis, acaso una o dos cápsulas, por la glucosamina, eso es lo único, la fibra, es una fibra buenísima, fibra nutric, contiene vitaminas, minerales, y es una fibra soluble, contiene fibra soluble e insoluble, para el problema de colitis, estreñimiento, el sistema de Mind4, un sistema muy bueno, que es una malteada, que suple un desayuno, suple una cena, tomado junto con Thermal Action, los resultados son más rápidos, porque es un termogénico, ayuda a quemar grasa, y mueve el metabolismo, aparte que tiene el cromo, que es un factor, contiene el factor GTF, que es el factor de tolerancia de la glucosa, va regulando el azúcar de una forma natural, y quita la ansiedad, por los alimentos dulces, y ayuda a quemar grasa, y ahí es cuando combinamos, lo que mencioné, un litro de agua y medio de Jamaica, con cuatro o seis tapitas de canutri, como hago de uso diariamente, ayuda a perder peso más rápido, esta es una precaución, en personas hipertensas, cuidar, no tomarlo, más que una cápsula de evaluar, si lo toleran, hipertensos de preferencia no, y una malteada deliciosa, para toda la familia, que estamos esperando, una super noticia, muy grande, porque la convención, de febrero, Santa Fe, ¿quién va a estar? ¿Sí? Va a estar impactante, esa convención, verdaderamente va a estar, Chris Garden, el autor de la película de, En busca de la felicidad, que protagonizó Will Smith, va a estar muy, muy especial, esa convención próxima de Immunotech, se lanza un, algo maravilloso, de la mejor calidad del mundo, en proteínas, que vienen con los mejores sabores, sobre todo en nutrición, y otras sorpresas de productos, la pasta dental, que es una pasta muy especial, ayuda a tener una mejor salud, salud bucal, pero ayuda a desinflamar las encías, a tener lo que, prevenir lo que es la gingivitis, y gingivorrea, que es la inflamación de las encías, o el sangrado de las encías, y a eliminar la halitosis, lo que es el mal aliento, y la salud celular, la salud bucal, perdón, contiene, contiene este, el Synergy 4, que es una fórmula buenísima, y contiene este glutatión, el sistema de belleza holistic, es un sistema de la piel, buenísima que tenemos en Inmunotech, yo uso la crema de día, la crema de noche, y este suero que está increíble, se lo recomendamos mucho, ¿quién lo ha usado? ¿Quién ha usado alguno de los productos? Buenísimo, rápidamente, en un minuto les prometo, porque ahora sí, ya se me fue el tiempo, en un minuto hago lo siguiente, escuchen, voy a prevencionar tres productos, que no hay aquí en México, pero están en Estados Unidos, y como todos ustedes van a contactar gente, en Estados Unidos, para que no les tome sorpresa, que no conocen este producto, vamos a verlo rapidísimo, allá se llama K21, el K Nutric, uno de ellos es, déjame ver, aquí está, voy para allá, voy para allá, se llama Serente, sí, a ver, le surge el magistral, ¿verdad? Sí, ya vi, ya vi, bueno, Contra Lenta, Contra Lenta, es muy similar a Bionutric, muy similar la fórmula, también con Chondroitin, Sulfurlimetano, pero otras plantas, es una planta, igual lo mismo, para efectos, este, osteoarticulares, tenemos, todos esos beneficios, del Contra Lenta, cuando alguien, de sus familiares, no lo voy a recomendar allá, Bionutric, porque allá no tienen Bionutric, ni aquí tenemos Contra Lenta, pero es muy similar la fórmula, tenemos, ah, ya por fin, magistral, magistral, ¿cuántos para llevar? Magistral es un producto, que tuvimos aquí en México, generó unas ventas, impresionantes, funciona, y muchos de ustedes, y por toda la república, nomás saben que alguien va a Estados Unidos, y encargan cantidad de botes, y muchos saben por qué, bueno, mi suegro no me la perdona, de verdad, se lo toma, porque él tenía, se levantaba a orinar, como cinco veces por la noche, y se le quitó totalmente eso, tomando, este, magistral, entre otros beneficios que tuvo, dice, dice, ay, con magistral, todo se levanta, sí, bueno, mira, despertaron, ¿verdad? Magistral, contiene, estas hierbas, que está probado su beneficio, primero para desinflamar la próstata, es antiinflamatorio natural de la próstata, previniendo lo que es la hipertrofia prostática benigna, pueden prender la luz, por favor, previniendo lo que es la hipertrofia prostática benigna, hay testímulos muy fuertes en esto, entonces es un preventivo maravilloso, tomarlo, porque la incidencia es muy alta, después de los 40, 50 años en adelante, es muy alta, de cómo crece la próstata, y trae consecuencias a largo plazo, y es la antesala, después a cáncer, de próstata, pero por lo que se vende aún más magistral, es porque es el viagra natural, ah, con razón, ¿verdad? Bien, entonces, este se toma dos tapitas al día, o una como mantenimiento, este todavía no lo tenemos, por un ingrediente que se llama sao palmetto, palmetto enano, lo quitaron de aquí, aunque todo el mundo se maneja, porque sí se maneja el sao palmetto, pero que dice que debe venir por separado, están viendo cómo lo registran nuevamente, como remedio herbolario, probablemente, y extra sharp, es un líquido, es un chat de energía, así para quien quiere rápido energía, eso no lo tenemos aquí en México, pero ese sí contiene guaraná, y ginseng, y otros ingredientes que generan energía muy rápido, tenemos el thermal action, sí lo tenemos allá, aquí también, y el sistema de belleza se llama diferentes, el essence, sí, es un poco diferente, básicamente, es lo que tenemos, y bueno, yo quiero que se pongan de pie, todos por favor, se pongan de pie, para, yo quiero que saludes, a tu alrededor, a mínimo cinco personas, y le digas, esto está buenísimo, pero despiértate, porque viene lo mejor, sí, música, fide, fide,